NAN PASENTO TUSKIKURAI WOKOITO YUNO KANDA Muy buenas a todos chicos, que tal, como sabéis, pero que estoy bastante bien y vamos a preguntar a otro episodio número 6 de nuestra querida Zuzu, nuestra querida Akali-chan Así que nada, el episodio anterior lo tuvo todo el joteo y todo a la verga mío, el semajaco de la verga mío Tengo miedo porque en Youtube lo han subido con censura y aquí el avance normal es sin censura, no lo sé, ya es distinto, me da miedo pero a la vez me lo voy a arreglar por otro avance ¿Y por qué hay miedo? Ya veréis, de hecho en el disco están las imágenes, pero bueno, el capítulo empieza con que Akali y su amiga Imei tienen un plan Básicamente Imei le acaba haciendo el favor de que vaya a su esto, que no sé qué, a las clases a limpiar con Jiro y pues me hay como diciendo Jaja, tengo cosas que en verdad no tiene nada y pasa y quiere que Shori esté con Jiro A mí entonces pues la despedida normal, la regla, la corbata y todo, Akali y a Jiro antes de irse a clase Súper bonito y parece pareja y tal, pero de repente dice, ¿por qué me estás mirando? Pero bueno, quitando eso, empieza a limpiar, normal, no hay nada, la verdad Y pues nada, nos ha querido Shori no tuvo los ovarios de hacer nada con Jiro, normal Y yo dije, pues así, esa parte del amor Mientras, Akali con sus amigas, con sus amigas gals, están diciendo que Pues últimamente las parejas que están haciendo el matrimonio y tal, pues están organizando como parejas y tal y no sé qué Y dice, Teca, Akali-chan, mate Te estás fijando mucho en Jiro, ¿verdad? Estás como muy pendiente de Jiro, no sé qué Ella se empieza a poner un poco nerviosa y tal y no sé qué y dice, bueno, a ver, nosotros apoyamos Aunque va a ser difícil con la Virgen y no sé qué En fin, que me finge Akali de que sigue con lo de Tenji y tal, que en verdad sigue, pero que ya empieza a haber un poco más de dudas Ya no es tan, lo amo tanto, sino ya empieza a haber un poquito de dudas sobre, en verdad, me gusta más Jiro, pero bueno Todo esto, Toca ya es de tal, están limpiando toda vez, este, Shiori y Jiro están limpiando y tal Y pues nada, Akali le escribe a Jiro que no le responde y tal, y diciendo, joder, no voy a comprar, no sé qué, no sé cuánto y tal Y no quiero ir sola y quiero irnos con él, ¿sabes? y tal, para que me acompañe y me ayude y bueno Y al final acaban contando en el aula, le va a decir algo a Jiro, pero ve con Shiori al momento normalito y tal Y pues ella como se esconde y dice, ¿por qué me escondo? no sé qué, no sé cuándo, encima se va Y yo dije, no, Akali, impon, impon, que tú eres la wife, tienes que imponer Pero bueno, que nada, que se acaba yendo, después Shiori va a hacer el amago de besarle Pero dice, ah, tienes ceniza y tal, no sé qué, o sea, tienes tiza y tal Que nada, que Shiori es una cagada y después sacude los borradores y no es capaz de dar un beso a Jiro Que es una cagona, cagona Así que nada, volviendo a casa, ya Jiro está ahí con Akali, Akali le ofrece algo Una leche calientita y tal, los dos están viendo las estrellas y tal Y pues nada, dice que ha pasado muy bonito con Shiori, ¿no? Y poca cosa más, la verdad, este, Shiori, empezó a hablar de Shiori y tal Diciendo que estás divertido y tal, dice que no sé, no, no sé nada, no sé qué, no sé cuánto Y nada, aquí Akali como que se siente un poco rara y tal Y dice que la llame por su nombre y tal, y que prefiere ver las estrellas con Tenji y tal Pero bueno, que volviendo al tema, Akali le dice, llámame por mi nombre No es justo que solo tú me llames por mi nombre y tal, y no sé qué O sea que yo te llame por tu nombre y tal, parece como si estuviera enamorada O sea, como, ¿qué? ¿eh? ¿Cómo que enamorada? Aquí se empieza a avergonzar Akali y dice, no, no es lo que parece, no, no Y de hecho dijo el nombre Jiro de Akali Y encima Jiro dijo, tienes un bonito nombre y tal, o sea que te pega mucho, muy bonito y tal Y uuuh, amigo Nada, que se sonrojó, este Akali se sonrojó, se escondió No es la querida waifu, está perfecta Es que encima, repito, con la ropa que llevaba con el pijamita Amigo, fue hermosísimo Y nada, después se escondió en su cuarto y tal Y está sonrojado Buah, buah Pero bueno, llegaron los exámenes y tal Volviendo al tema, volviendo a los exámenes Y bueno, me se da por señor y tal Y dice, mira, como recompensa te voy a ayudar Como ves a no sé qué Le empieza a joder y tal Que sí, no tiene huevos Que después va a hacer más cosas con Jiro de eso, del beso Sí, pero bueno En fin A mientras dice Jiro, mierda, Akari No sé cómo ha llevado su exámen, no sé qué, no sé cuánto Y claro, ese día se va a ver a Se va a ir a Va a salir, mejor dicho Y nada, al final dice Jiro La Akari tiene que puesto a llevar una cualitita muy bastante hermosísima Y nada, al final Jiro le acaba Diciendo a Akari que estudie en Intel juntos y tal Y pues nada, como que Akari Entiende rápido y tal Pero es que no Le da pereza O sea Le da bastante pereza Así que nada Después le agradece a Akari y a Jiro ¡Sense! Por las enseñanzas y tal Y pues nada, se la sonroja un poco Jiro y tal Después empieza a molestarle un poquito a Akari Como que poniéndose en su pecho ahí Como que abrazándolo Pones encima de él Apretando la trama Y pues nada, al final pues No sé cómo, repito Aguantó Jiro Pero al final no aguantó las ganas O sea, aguantó bastante Pero después lo hizo Se tumbaron en el sofá Están tumbados en el sofá Pues ya Akari está un poquito nerviosa Piensa que está bromeando Jiro y tal Y no sé qué Pues que Jiro se le ve con ganas Casi se besan y le hace el ricolino Pero empieza a sangrar la nariz Y yo en plan de Me cao en tu puta nariz de miedo Jiro, me cao en tus putos muertos Así que nada Al final dice que Poca cosa la verdad Son roja, Jiro Porque no sé qué Porque estás una broma y tal Y bueno, aquí le empieza a explicarle que Como tú llevas el matrimonio y todo esto Que tú eres la que Vaya a decir lo que arreglea más y tal Pues al menos quería ayudarte en los estudios y tal ¿Sabes? Quería ayudarte en algo para que no sea un lastre Y para que los dos hacedamos rápido de rango Y tú te vayas con Tenji Y yo me vaya con Shiori Así que nada Y aquí pues como que empieza a chocar un poquito Que ya Akari como que empieza a notarse un poquito distante Y dice Pero como que No sé si Como diciendo no me apetece Mentalmente esto lo estaba pensando allá Porque diciendo Es que si nos cambiamos Ya no tendremos Ya no usaremos la misma ropa Porque todo esto estaba valiendo la ropa Porque se había manchado de sangre Porque Jiro había sangrado repetimos Dice que ya no tendríamos No usaremos el mismo suavizante Y tal Para ropa y tal Ya no tendríamos el mismo aroma Los dos juntos Y tal No sé qué Y ya no me suele dudar Cuando llegue a casa O sea que ya empieza a meter un montón De cosas ya Akari en la bolsita Y ya como que se empieza Ya diciendo No creo No será capaz De que empiece a sentir algo por él Y así acaba el capítulo La verdad O sea como que ya Este Akari no quiere O sea ya empieza a dudar De si quiere Cambiar de rango O sea quiere llegar al rango A Para cambiar de pareja Ya empieza a dudar Bastante Akari Si quiere o no quiere Y si empieza A sentir algo Hacia Jiro Es una duda Ya que tiene Akari Bastante fuerte Muy bonito Muy bonito capítulo La verdad Muy bonito Y la trama De que llevaba Karin Que era epicardo Lo siento mucho Era epicardo Chamos sinceros En fin Capítulo Es que la imagen Esta me acaba de dejar impactado Coño Si ahora lo he visto Antes y ahora Otra vez no vas a abrirlo Pues me acabo Me he puesto muertos A ver Capítulo número 6 Que nos va a decir Capítulo número 6 Y todo Va 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 Go Vale Capítulo número 6 Más que virgen Menos que virgen Mientras pasa tiempo Entronando en pareja Jiro de repente Lo llama Llama a Chikuin O sea a Chikuin Porque Jiro No lo llama por su nombre O sea que lo llama Por apellido Vale Akari se refiere la ansiedad Se acumula en sensible Jiro Mientras tanto Shiori Le golpea la cabeza Por un balón de fútbol Vaya por dios De una clase de educación física Y es llevada a la enfermería May le pide a Jiro Que vaya a la enfermería Pero no me digas Que aquí va a suceder Lo que Lo que Me han spoileado Esta semana Creo que fue Espero que no Bueno Semana pasada No me acuerdo cuando fue Espero que no sea Es spoiler Porque si es spoiler Me voy a cagar En mis putos muertos Pero bastante Bastante Espero que no Espero que mis augurios No sean No sean erróneos Pero como sean esos Me voy a cagar en todo A ver Vamos a mi Linda Akari Hermosísima Preciosísima Reina Suprema Del universo Que linda Akari Coño Vemos a Alner Con Con Bueno Amigo de Jiro Con Jiro Ahí están los dos Vespiando a alguien Parece ser nerviosos Akari Abre la puerta Está en el baño Y yo no sé A ver Está mojado Es que se ha duchado Yo pensé que está meando No Se ha duchado Tiene pinta A Jiro Y ya Esa vergüenza Y pues imagino que Una de dos O está con la toalla O está mostrando Todo el titán En su esplendor Y Akari Acaba de entrar Vaya por dios Eh Vemos aquí a Mei Que está lesionada Porque tiene El esto En la rodilla La rodillera Y está hablando Con Shiori Está hablando de algo Y luego aquí Shiori Como se la ve un poquito De Y aquí va a ser Tenji En el trabajo Que me ha visto Y soy este men Y es un hijo de puta Y encima es un mierda O sea Es una mierda La historia del Tenji O sea No te voy a mentir Son gilipollas Ya está O sea No es porque haya hecho algo mal Su historia de amor Es una basura Así de claro Ya os lo digo Es una basura En fin Disfruten el avance Espero que no me caiga nada Tengo miedo La verdad No voy a mentir Tengo bastante miedo De este avance De aquí Al de menos Al de aquí Está censurado Pero es que el de aquí Uy lápiz Pero el de aquí Me da bastante miedo A su gusto Disfruten No voy a mentir ¡Gracias! para que no se distorsione el audio para empezar vemos a Giro dice, ¿a qué pernota que acaí en lengua? vaya por Dios, y me acaí en el estudo juntos es que acaí es chicanista comentarles, ¿qué lograrías encontrando algo más disfrutable que el estudio? ¿qué lograrías encontrando algo más disfrutable del estudio? imagínatelo, y escribir un comentario buen comentario, la verdad y aquí viene la escena rica que esto de hecho ocurrió en el capítulo no te voy a mentir, no el comentario pero sí lo otro bueno, no mentía, sí lo dijo dice a Giro, ¿y si hacíamos algo más divertido? o sea, es el que se refiere ese gemido no salió, ¿vale? autocontrol, solo se me ocurrían cosas que no podía escribir todas esas cosas es lo que hizo a Kari en el capítulo es lo que decía y es en el momento que sangra a Giro penoso el sangrado, pero bueno en el primer capítulo, un chico virgen y ninguna chica virgen aquí medio especulando porque se refiere obviamente el chico virgen a Giro y lo de ninguna chica virgen no sé si se refiere a Kari que obviamente sí lo es pero ya Shiori me da la duda ahí ya me da la duda ya he empezado a dudar ahí pero bueno vamos con avance largo del amigo de Giro que esto sí está censurado gracias así que disfrutarlo y ahora comentamos que son distintos encima ¡Giro! 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 no hubo muchos más videos de la última edición bien todos los que la última edición se encuentran en el actual anime en el próximo ¡Giro es Shioru!! ¡Eso es la contribute! Que dolor Vale, entiendo por qué el avance Distinto, vale Y lo ha dicho el amigo de Giro Lo ha explicado bastante bien Me huele que lo voy a tener que censurar Me huele que lo voy a tener que censurar A ver No se va a ver ninguna imagen Pero tengo que comentarlo directamente Vale, imagino que estos mensajes Lo sentimos a la molestia O sea, sentimos la censura O problemas con Con el capítulo Vale, es el mismo avance De hecho, se imagina que es la misma Lo que pasa es que viene pixelado, censurado Dice Gracias a todos por haber visto Fufu Y tal, sabes Vamos a decir el avance Aquí hemos tenido Un pequeño problema con Youtube Así que para, por favor Youtube Lo siento Se queda demasiado erótico El avance Así que si quieres verlo sin censura Mira el avance en el anime Es el título Un chico virgen Y ningún chico virgen No ¿Cómo era? El chico virgen Y ninguna chica virgen Pues eso Me huele a censura Que voy a tener que censurarlo No sé por qué Ay señor En fin Veremos con el capítulo número 6 6, 5 5, 5 No Está bien, 6 6, estoy dudando Un momento 6, vale Si estaba bien Era 6 ¿Veis? Era el 6 Así que nada Veremos con el capítulo número 6 De Fufu A ver que nos va a traer el avance Así que Nada más Yo aquí lo dejo Y me huele a que te voy a tener que censurar el capítulo El avance Me huele bastante Así que Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!